Hay un montón de temas clásicos dentro de la cultura pop, pero si hay uno que realmente nos encanta y no nos aburre nunca son los viajes en el tiempo. Lo tenemos en cómics, mangas, anime, libros, películas, series y seamos honestos, nunca nos cansa. Y no es una ciencia exacta, pero hay formas de viajar en el tiempo, no es únicamente ir al pasado o al futuro. Y dentro de la cultura geek hay tres teorías increíbles. Número uno, una sola línea de tiempo temporal fija. La cual nos dice que cualquier acción de cualquier viajero en el tiempo, por más grande o pequeña que sea, no va a causar ninguna repercusión pues todo está destinado a ser. O que sencillamente los actos del viajero ocasionarán los hechos como los conocemos. Y si alteran algo, únicamente se crearía un flujo interminable en la que todo dejaría de existir. Dentro de la ficción lo vemos en Futurama, en la que Fry descubre que es su propio abuelo. En The Terminator, donde Kyle Reese es enviado para proteger a Sarah y ser el padre de John. Y el mejor ejemplo de todos lo tenemos tal vez en 12 monos. Y hasta en el mismísimo Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Número dos, la línea temporal dinámica. La cual nos dice que cualquier tipo de acción, por más pequeña que sea, puede ocasionar un montón de repercusiones en el futuro. Y el perfecto ejemplo es el efecto mariposa. Ya que cualquier tipo de acción generaría una línea de tiempo totalmente desconocida para la persona que ha regresado a su línea de tiempo normal. Y esta es ideal para las paradojas. Un perfecto ejemplo lo tenemos en X-Men Días del Futuro Pasado. En donde Wolverine es enviado al pasado a cambiar la línea de tiempo, evitando que Bolívar Trask crea a los Sentinelas. Y así evitar que los mutantes mueran. Número tres, los multiversos. Esta nos dice que cada acción, por más pequeña que sea, crea un universo totalmente diferente. Y esta tal vez es la que más vemos en los cómics. Por ejemplo, en Marvel, en el universo C-16, es por así decirlo, el titular. Mientras que los otros, por diferentes tipos de decisiones, son universos diferentes. En el caso de DC con Flash, tenemos más que llena esta teoría. El hobby de este personaje es crear líneas de tiempo y multiversos. Un ejemplo para esto lo tenemos en Flashpoint, específicamente en Batman. En el cual una decisión, slash, acción, hace que nos cree un universo diferente. Como es el caso de la muerte de los Wayne. En este caso no se da, muriendo el joven Bruce. Convirtiendo a su padre en Batman, el caballero de la venganza. Y a su madre en el Joker. Además de tener ejemplos como Terminator 2, Avengers Endgame, de alguna u otra manera. Y Misfits. Si no has visto esta serie, te pierdes de mucho. Con esto creo que ya estamos más que ilustrados sobre los viajes en el tiempo. Pero no estamos olvidando de tal vez, la mejor película de viajes en el tiempo que tenemos. Y no, no me refiero a Shrek Forever After. Me refiero a Back to the Future. La obra maestra de Robert Zemeckis, hecha en el año 85, producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, es tal vez la mejor película de viajes en el tiempo que tenemos. Y que se basa totalmente en la regla número 2. Siempre que veo esta película pienso que estuvo muy adelantada su época. No únicamente por todas las cosas que nos adelantó sobre el futuro, sino por la cantidad de referencias que nos dio. Y con motivo del 35 aniversario de esta maravillosa película, tenemos a Ultimate Martin McFly, Tales from the Space, 35 aniversario de NECA. Gracias a Monkey Business, distribuidor oficial de NECA en el Perú. Encuéntralos en redes sociales como Monkey Business Distribuidora. Este Martin McFly, o siendo más específico, Darth Vader del planeta Vulcano, es tal vez de las mejores piezas de NECA. Primero, por el nivel de detalle que tiene la figura y las piezas complementarias. El traje antirradioactivo que tiene Marty, tiene muchos detalles alucinantes. Y qué decir de la cara, la cual es idéntico y lo hace incluso mejor que la anterior versión. Los detalles los encontramos hasta en las zapatillas y el cinturón un poco elástico, que el motivo les diré más adelante. A pesar de ser un traje duro en varias partes de la figura, el cuerpo es blando, dando una apariencia que realmente tiene su vestimenta típica debajo del traje. Hasta en el cuello lo podemos notar, tendría que abrirla para poder descubrirlo, lo cual no haré. Las piezas complementarias como la secadora y los audífonos, con los cuales atormenta a su padre, son alucinantes. Y algo relativamente nuevo en NECA, ya que el cable es más fácil de maniobrar, a diferencia de otras figuras, dando mayor realidad. Adicionalmente viene con una cabeza intercambiable sin la mascarilla y dos cambios para completar el casco. Y tener dos momentos más de la película, lo cual lo hace más chévere. Vamos a armar el número uno, hay que tener mucho cuidado al momento de ensamblarlo, eso sí, ya que el casco es muy delicado. Como les mencioné anteriormente, el cinturón sirve perfectamente para poner los accesorios, como la secadora o la pistola de protones. Con los segundos accesorios se puede tener otra versión de Marty, este haciendo referencia a la escena del granero cuando llega a 1955. Desde mi punto de vista, la mejor versión de esta figura. Y con el tercer y último accesorio, podemos poner a Marty sin el casco, haciendo referencia a la escena cuando oculta el DeLorean. Pero obviamente para todos, la mejor será la de Darth Vader del planeta Vulcano. Ya con el complemento del Walkman, hace una figura perfecta para cualquier coleccionista y fan de Back to the Future. Sin duda, de los mejores trabajos de NECA. Si quieres obtener esta figura, la puedes comprar en alguna de las tiendas afiliadas alrededor de todo el Perú de Monkey Business. Espero que les haya gustado este programa, NERGICOS. No se olviden de suscribirse para seguir haciendo videos, de seguirme en mis redes sociales y de escucharme todos los lunes por SuperGodPodcast en todas las plataformas. Nos vemos la próxima semana. Chau. 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 Gracias por ver el video.